¡Suscríbete al canal! Ustedes también, ¿no viste? Recién estabas agitado, te moviste dos veces, como te decía, acá tu colega. Te hago un repiqueteo, todo, ya cambié la idea. No, ¿qué vas a hacer un repiqueteo? Me cuesta el caso de repiquetear. No, pero chicos, sé verdad, hay una realidad, que hay chicos que los 40 hombres, que a los 40 se ponen al dente. No, hay un problema, hay hombres que diventan, como se dice en italiano, en señoras. Claro. Paul McCartney. Sí. George Clooney. El team. No, George Clooney no es una señora. No toques. Bruno Belbert. Bruno, bueno, siempre fue una señora, pero digo, no nos metamos con la señora. Yo digo, señor, por ejemplo, el Roberto Carlos, es una señora. Y hay otros tipos, tipo Darín, que está un machote. Bueno, pero todo eso es eso, está mejorado. Está un machote en un par de fotos también. No, pero está macho. ¿Pero por qué lo ves en la ducha vos? No, lo quiero. Dije quiero. Yo también lo quiero en la ducha. Bueno, está bien. A él y a nene. Está sorda, abuela escucha. ¿Cuánto dura para una ducha? Eso te digo, ¿entendés? Ah, mirá a Lalito. Yo no conocí de nene a Lalo. Y ahora, ¿cómo está ahora? ¿Cómo lo peor? Viejo. ¿Cómo va a estar? Está viejo. Como todo. Más gordo, el pelo más gordo. Más allá de las cosas que se le cae a todo el mundo. Muy bien la negra. Hay quien te viene en una mujer, en quien quiere un maravilloso, en el sentido de, ay, que se maquillan tanto, se ponen votos, que terminan siendo señoras. Señora gorda. Pero me disculpen, están hablando de otros casos que no son los que estamos viendo. Vos con esa película está bárbaro, ¿eh? Todos los que estamos viendo están mejorados y están bien. O sea, goico, Darín, Bantaraglia. Es que no están poniendo, no están poniendo. Ah, les empiezo a dar nombres. Los que están mal, decís vos. Agarra la lista. Bueno, pero ese es open ford. ¿Cómo lo siente usted? ¿Los años? Con el dólar a 14 pesos. Está entero Tombolini. ¿Cuánto cotiza la verdad? Yo cumplí 40 este año y la verdad que... Sí, está entero Tombolini. Estás hecho mierda, Río, 40. ¡Bilota, tío! No, podría estar mucho peor. No, estás mal. Que no se te presente mi compañero de la secundaria. No hay nada peor que encontrarse con los compañeros de la secundaria. Eso es culpa de Facebook. Hay que decirlo. Eso es culpa de Facebook. Una salida, te invita a salir Tombolini. Yo no afuera, ¿por qué tengo que salir con Tombolini? Yo ya salí todo lo que tenía que salir. ¿Ya no? Ya está. Sí, puedo entrar ahora, no salir. ¿Cuántos compañeros ya te encontraste pelados? 30%. A ver, vamos a hacer... Yo quiero un pelado. La pregunta del Graf dice, a ellos los años recién también, pusimos imágenes todos que están bien. En general, ustedes van por la calle, empiezo por las mujeres Barbie, decís, bueno, ya sabemos que son sub-50, son fanática. Barbie no puede decir nada. Barbie le gustan tipos de 50. Pero, digo, ¿ves que los varones están mejor o peor a los 40? En general. No, si veo un Richard Gere o un George Clooney, me voy a... Pero hablá de los que vos conocés. A la calle. Hablá de los que no los conoces con ella. No estarías acá si los conocieras, mi vida. No estarías bailando con una bandana y una banana. Listo, no son contundentes, va. Silvia, ¿están mejor o peor? No, no, están viejos. ¿Negra, están mejor o peor? Yo estoy mucho mejor de la cabeza y mucho peor de la cabeza. No, vos no, abuela, los tipos. Yo estoy mucho mejor de la cabeza y mucho peor de la cabeza. Eso es lo que vos pensás.